Señores, no me puedo creer que haya aún bastantes personas que defiendan de manera totalmente ciega a este videojuego en particular, Forspoken. Puedo entender la gente que defiende el videojuego a nivel jugabilidad, a nivel historia... Mira, cada uno aquí tiene sus propios gustos. Oye, a mí me gustan juegos que son un poco castaña para muchos y, oye, es lo que hay. ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! Pero lo que no tiene absolutamente ningún sentido es que la gente diga No, es que Forspoken en PlayStation 5 funciona maravillosamente bien. No, no funciona maravillosamente bien. De hecho, te estás autoengañando. Te estás mintiendo a ti mismo simplemente para convencerte como usuario de PlayStation 5 de que estás contento con tu compra de Forspoken. Cuando en realidad estarás contento por el videojuego en sí, pero a nivel técnico no me puedes decir que estás contento. De hecho, es tan solo ir a los foros en internet, ver a las críticas, ver a todo el mundo, ya sea usuarios de PC como usuarios de PlayStation, que están súper decepcionados con el tema de los gráficos y el increíble downgrade que tiene este videojuego. Espectacular. Hay un vídeo que encontré en YouTube que si pones Forspoken downgrade y lo buscas un poquito, pues básicamente comparan los tráileres originales del videojuego a lo que es el resultado final. Y te das cuenta de que hay ciertas cosas que demuestran que efectivamente hubo una especie de downgrade. Pero uno de ellos es un downgrade extremadamente grave. Y eso es la resolución. Madre del amor hermoso. De hecho, quiero que veáis estos clips de aquí que os pongo aquí en pantalla. Vale, todo pinta normal, pero es que de repente ves esta escena donde parece que hay como más edificios al fondo y hay nieve. Incluso hay nieve en la versión del tráiler, pero no hay nieve en la versión final del juego. Hay menos edificios en la versión final del juego y la iluminación es como diferente. Y ¿sabes qué? Uno podría coger y decir, Oye, pero esto a lo mejor es una decisión artística de los creadores y pues oye, a lo mejor simplemente quisieron cambiar el aspecto visual, pero que no tiene nada que ver con los gráficos. Hombre, es raro que hayan quitado la nieve de la nada, cuando son partículas que precisamente gastan recursos en el videojuego. Y pues es lo que hay. Luego, hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Esta escena de aquí, que veis ahora mismo en pantalla. Y, Dios mío, me vuelve muy loco cómo han cambiado la textura de la piedra del suelo. Cosa que es curioso porque uno dirá, bueno, es un recurso artístico que han cambiado. Eh, puede ser, pero es que curiosamente la piedra de la versión del tráiler, aunque sea una textura diferente, parece que tiene mucha más resolución que la piedra del juego final. Cosa que es como impresionante, porque hablando de texturas, hay una cosa que perdió mucha calidad en el juego final. Y vais a flipar con esa cosa, sinceramente. Quiero que os fijéis en el brazalete de la prota del videojuego. Vais a flipar. O sea, fijaros en la versión del tráiler del juego, ¿vale? El tráiler, cómo tiene mucho más detalle, cómo más textura. Es increíble lo bien que se ve, pero fijaros en la versión final del juego. Como que la textura tiene menos resolución, se notan más los píxeles, el brazalete... Y bueno, pues como que no se ve tan bien. Pero fijaros que con lo que os voy a contar ahora mismo os va a volar la cabeza, sinceramente. Esto que veis aquí es una Steam Deck. Y esto tiene una pantalla de 800p. Pues sabes que en la versión de PlayStation 5 de Forspoken, ¿sabes que el juego en muchos momentos va a 720p de resolución? Curiosamente, eso es menos resolución que la pantalla de una maldita Steam Deck. Y estamos hablando de la PlayStation 5. Consola de nueva generación. Espectacular. Pero no, no estoy criticando a la PlayStation 5 como tal. Estoy más criticando a la pésima optimización que tiene este videojuego por parte de los desarrolladores. Entonces, claro, horrible. Porque lo que es verdaderamente horrible es que tú ves los trailers del videojuego y ves el juego en 4K. Ves el juego a una definición espectacular. Se ve increíblemente bien. O sea, ya no todos estamos hablando de cosas de downgrades como hemos hablado antes, como texturas, partículas, cosas así por el estilo. Sino que literalmente la resolución es mayor. Pero lo peor de todo es que minas los subtítulos de los trailers y pone capturado en PlayStation 5. Y tú coges y dices, ¿cómo que está capturado en una PlayStation 5 si la versión final del juego, señores, no va a 4K? O sea, si los trailers han sido grabados en una PlayStation 5, ¿cómo es que la versión final no se ve ni de coña como en los trailers? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues simplemente nos han engañado. No digo que no hayan grabado el juego en una PlayStation 5, pero seguramente los escenarios que usaron para los trailers eran escenarios específicamente diseñados y construidos para los trailers para que no consuman muchos recursos y puedan grabar el juego o esas escenas en particular como en 4K para los vídeos y los trailers. Cosa que es horrible porque no es una representación real de lo que va a ser el producto final. Es horrible. Y eso que solo estoy hablando de la versión de PlayStation 5. Pues que la versión de PC, como os he hablado en mi vídeo anterior de Forspoken, funciona como el ojete. No voy a entrar en detalles con la versión de PC demasiado porque sinceramente, si os soy de todo sincero, ya lo he hablado en mi vídeo anterior. Así que podéis ver mi vídeo anterior si os apetece. Pero hay una cosa que no he comentado en mi vídeo anterior y es que por encima, ya no solo la versión de PC 5 da asco, sino que la versión de PC tiene de nubo. Tiene este sistema de DRM, de protección, de antipiratería, que me parece genial que tengan esta intención de querer protegerse de los piratas. Pero lo que me parece impresionante es que este sistema de de nubo, DRM, reduce la performance, reduce el rendimiento del videojuego. O sea que afecta a lo que son los framerates y todo eso y el juego funciona peor por culpa de este sistema de antipiratería que funciona en segundo plano. Horrible. Pero es que lo que es increíble es que cuando los piratas puedan craquear el juego, puedan piratearlo, no nos vamos a ser nosotros los que hemos pagado el videojuego que vamos a poder disfrutar del juego bien, no. Es que los que van a disfrutar más del videojuego son los piratas porque habrán quitado el sistema antipiratería y pues estarán disfrutando el juego con mucho mejor rendimiento y con mejor calidad como tal. Y mientras los que hemos pagado por el videojuego nos fastidiamos y lloraremos juntos, cogiditos de la mano, pues porque nos tendremos que joder. Increíble. Espectacular. Soy fan. Dios. Así que mira, como conclusión a todo esto, sinceramente solo puedo decir una cosa en particular. Y esa cosa es, antes de comprar un videojuego, por favor informaros bien si realmente va a ser una buena compra o no. Y además, yo creo que es importante que cuando veamos estas cosas de Oh, reserva el videojuego ahora mismo y podrás desbloquear no sé cuántas cosas. Si puedes, no reserves videojuegos. Porque, ¿sabes qué? Vivimos en una época muy graciosa donde los videojuegos suelen, suelen venir a medio cocinar. Así que, sinceramente, si te puedes ahorrar tu dinero y no reservar los videojuegos, pero luego, si quieres, una vez visto los análisis y viendo las experiencias de los jugadores, pues luego quieres comprarlo, pues te lo compras. Pero sabiendo que el juego está en buenas condiciones. Así que, sí, yo pues me los pre-compro y compro juegos porque, bueno, al fin y al cabo, como youtuber, es lo que tengo que hacer. Informaros. Pero si vosotros podéis ahorraros el dinerillo y no compraros estas basuras a nivel técnico, pues, oye, mejor para vosotros. Ahora, el juego, su jugabilidad y todo eso, eso ya es otra historia. Estas críticas, y la mayoría de críticas son sus gráficos y su apartado técnico. Quitando eso, pues el juego puede ser más divertido o menos divertido según el jugador, da igual, porque cada uno tiene sus gustos. Pero lo que es horrible es todo el tema de la optimización, gráficos, engaños, downgrades, y la verdad es que es horrible. También es horrible que no le deis like a este vídeo y que no os suscribáis. Así que suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito, chaito.